¡Suscríbete al canal! ...de dar la noticia que definitivamente el autobús de aficionados va a salir para Valencia, lo cual la verdad es que me da una alegría enorme saber que nuestra gente nos va a apoyar, me da igual el número, solo con saber que va a haber camisetas de cáceres, la verdad es que ya es una motivación hasta para mí y estoy súper contento de esto y la verdad es que es un punto más de energía que me da, la verdad que sí. Bueno, la semana seguimos teniendo los percances habituales de este momento de la temporada, pero lo que a veces pasa al contrario pues esta vez ha sido como a todos nos gusta, que es que lleguen los jugadores bien al último día de entrenamiento. Bueno, hemos empezado la semana con algunos problemillas pequeñitos, ¿no?, que hemos solventado muy bien como siempre por la gente del EVA y hoy hemos culminado un entrenamiento con todo el equipo al completo, lo cual dice mucho también de las ganas que tiene todo el mundo de jugar. La semana ha sido lo tipo de una semana de entrenamiento, días muy buenos, días no tan buenos, pero bueno, en línea general se hace un buen trabajo, los jugadores están muy metidos. Yo creo que al final ganar un partido como el que ganamos en Araberri ayuda a creer, yo creo que es una de las cosas que siempre, desde que se acabó el partido, si no creemos después de ese partido no sé cuándo vamos a creer, porque sí que es verdad que no hicimos un gran baloncesto ni en el inicio ni en el final, en el final fruto de los nervios, pero si no crees después de lo que vivimos en Araberri como no vamos a creer con el siguiente partido, ¿no? La motivación es altísima, la motivación es brutal, los chicos la verdad es que esta semana por un momento me han transmitido a mí más energía de la que yo a veces les suelo transmitir a ellos y eso me hace estar optimista de cara al partido de mañana. Bueno, luego ya mañana veremos a ver lo que pasa. En cuanto al rival, bueno, yo creo que Valencia también ha sufrido muchos cambios, un equipo llamado Estar Arriba, un equipo con jugadores de muchos nombres, como Urkotegui, todos los conocemos, uno de los mayores conocedores de la liga y con una serie de jugadores nacionales y mezclas de extranjeros que ficharon al final del plazo de fichajes que les hace ser un equipo muy, muy, muy potente, tanto en la línea exterior como en el interior. Creo que todos esos cambios también, igual que a nosotros, les ha costado encontrar continuidad en su juego, pero sin ninguna duda tienen una calidad enorme, jugadores como Basturia, veteranos como Limau, veteranos de la liga, pleno de edad como Jorge Sanz, bueno, yo creo que es una plantilla que a todos les gustaría tener y sin ninguna duda puede ser un partido muy bonito entre dos muy buenas plantillas. Aunque la situación no es tan límite como la línea de la Berri y sería muy importante aprovechar el impulso para ganar tranquilidad. Sí. Luego te preguntaré por los números. Sí, no, a ver, Javier, si es que las opciones, yo te voy a mentir, te voy a engañar y te voy a decir lo contrario, ¿no? El más gol absoluto que lo tuvimos en la Berri, ahora es una bola de partido, o una bola de set, una bola de set, mejor dicho. Pero sí, sí, es un partido muy importante, pero sabemos que las cuentas las tenemos que ir haciendo, tenemos que ir mirando mucho ya a los resultados y mirando mucho a todos nuestros rivales. Sí que sigo estando convencido de que dependemos de nosotros mismos, de nuestros juegos, sigo estando convencidísimo de eso, a pesar de que ya solo son cinco jornadas, pero está claro que es un partido, juegas en Valencia, uno de los equipos de arriba, que si lo ganas tienes una moral altísima después de ese partido, esa victoria, si consigues esa victoria el equipo, si ya cree, creo que va a ser doblemente. Y si pierde, pues tenemos que seguir volviendo haciendo cabalas, que es ganar, pero no estamos desahuciados, no estamos muertos. Como estábamos en victoria, no solo hubiésemos perdido, ¿no? Como bien dije, no matemáticamente, pero mentalmente, éticamente, hubiese sido muy duro levantarse de aquello. Entonces, sí, sí, es un partido, un torporter partido para coger impulso. Es un impulso importante. Y con esa mentalidad vamos. Ya solo quedan cinco jornadas, ya que es inevitable acceder a unas cuentas. ¿Cuáles son las tuyas? Nada, todos tenemos el calendario de cada equipo y lo que te gustaría que pasase, ¿no? Entonces vas rellenando casillas. Y a mí lo que me gustaría, evidentemente, es seguir sumando esa idea de salvación que todos tenemos en la cabeza. Seguir sumando, seguir sumando. O sea, que al final no te contesto, pero... Es que tú lo eres, no, pero yo voy a preguntar. Ahora me tendrás que decir si no. ¿Con tres victorias es suficiente? ¿Con tres victorias es suficiente? Por ejemplo, ¿lo voy a ir subiendo o bajando? Dependiendo de lo que digas. Con tres victorias yo estaré contento. ¿Con dos será suficiente? Con dos no estaré tan contento. Vale. Tampoco vamos a pasarnos de llegar a cuatro ni a cinco, ¿no? No, a ver. Está claro que todo el mundo mira los partidos de casa. Está claro que todo el mundo mira el partido final de Canoe. Pero tenemos que ver este de Palencia de mañana que... Ese es el que de verdad, de verdad, estoy convencido de que... Te puede dar algo más. Te puede dar algo más. Como dice Parejo, ¿estarías contento por jugar con la última jornada en Canoe? Bueno, si me preguntas eso hace dos semanas no te podría mentir porque sabes que no lo hago y te diría que sí. Ahora ya quieres llegar allí sábado. La gente pueda jugar suelta y pueda divertirse jugando con los sectores que a veces no lo estamos haciendo. ¿Qué cambió el otro día? A ver, porque normalmente cuando vais 15 abajo, anímicamente vais abajo. ¿Qué cambios también para que la situación fuera la ingresa? Bueno, yo creo que del descanso, yo no gané el partido, lo ganaron ellos. Yo los intento ayudar a que ellos ganen los partidos. Y a veces me confundo y hemos perdido partidos. Yo intento ayudarlos a ganar el partido. Y yo creo que del descanso ellos vieron claramente que no podíamos seguir así. Sí que es verdad que fuimos un poco más explícitos a la hora de donde queríamos jugar, un poco más concretos y la gente estuvo tranquila. Todos estuvimos tranquilos. Hubo momentos en el primer cuarto en los cuales habíamos preparado una serie de cosas que no salieron. Y a todo eso nos generó mucha duda y mucha tensión, muchísima tensión. La verdad es que me alegro que a veces no se me vea por la tele desde el banquillo. Pero es cierto que el descanso, yo creo que no cogí el rotulador en ningún momento. Y hablamos de lo que estábamos haciendo mal y de qué clase de jugadores queríamos ser en la pista. Y salimos muy centrados, muy concentrados. Y luego el último cuarto, cuando estás ahí es muy duro y muy difícil. Es muy difícil que tu mente sepa exactamente el bloqueo a quién se le quieres dar y a veces cuesta. Pero el tercer cuarto, yo lo he dicho y lo he repetido y no es ir de creído. Yo estaba más tranquilo cuando íbamos de 15 que en el inicio del partido. De verdad. Porque yo vi a la gente controlando esas emociones que otras veces no las hemos controlado. Y no vi a la gente con la cabeza agachada. Y está claro que después el resultado del tercer cuarto me da la razón. Y es un poco ventajista. Pero de verdad que yo las conozco muy bien y eso fue lo que pasó. Ellos se calmaron. Ellos vieron que haciendo las cosas bien íbamos a tener opciones de recuperar lo que yo hago en contra. Y lo conseguimos. Para que conseguís continuidad. En esa tranquilidad. En ese juego. Sí. No somos capaces de tener continuidad. No somos capaces. Nos cuesta mucho. Incluso nos ha costado. Esta mañana mismo hemos hecho un entrenamiento. Hemos hecho una primera parte no correcta, sino muy buena. Y luego una segunda parte del entrenamiento de altibajos. Una parte que hemos jugado más partidos y ha sido mucho más de altibajos. Y luego hemos parado el entrenamiento para explicarlo. Y no es que esto es lo que nos pasa durante un partido de 40 minutos. Que no somos capaces de mantener la línea. No vamos a meter siempre cuatro triples seguidos. Ojo, vamos a hacer siempre el picazo perfecto. Pero sí que nuestro nivel tiene que ir más o menos a una misma línea. Entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto. Es que Cáceres quiere valor testo. Venti negros unidos son Cáceres. 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 Venti negros unidos son Cáceres.